la procuraduría general de la nación solicitó al gobierno y a la fuerza pública acciones contundentes para restablecer el orden público en el departamento del cauca donde el fin de semana fueron asesinados cuatro policías y fue secuestrado un militar en hechos atribuidos a las disidencias del atfar en buena aventura el comandante la segunda brigada de infantería de marina coronel josé domingo cantillo señaló que ya se diseñó una estrategia conjunta con toda la fuerza pública para neutralizar el accionar de los grupos ilegales que vienen atacando a los uniformados de la fuerza pública sin ninguna compasión se está diseñando en este momento una estrategia conjunta coordinada e interagencial para neutralizar esta amenaza que nos lleva a a estar muy alerta para cuidar a nuestra población para cuidar a todo el ente del orden constitucional que desarrolla en el valle del cauca lo cierto es que la situación de orden público es tensa y más cuando el país está de cara a unas contiendas electorales más y a y y Gracias.